Con base en el decreto 0248 expedido por el gobierno distrital en el que se dictan medidas durante este fin de semana en la celebración del Día del Niño, el director de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Gustavo Angarita, informa a la comunidad sobre operativos que se estarán llevando a cabo en el marco de estas restricciones. De acuerdo a las medidas impartidas por nuestro alcalde y CETAR en el decreto relacionado con todas las medidas de protección para este fin de semana de Halloween o Día de los Niños, vamos a estar haciendo los controles pertinentes en articulación con toda la secretaria de gobierno y las autoridades y los organismos correspondientes para hacer cumplir y para poder obviamente aumentar las sanciones en caso de que sea necesario. Les decimos a los ciudadanos que se abstengan de poder circular desde las 11 pm hasta las 5 de la mañana en estos días del puente festivo, entonces vamos a ser implacables en las sanciones, no queremos nosotros tener que sancionar a ciudadanos porque se están movilizando en horarios y en sitios en donde no se debe hacer de acuerdo a las medidas impartidas para poder salvar las vidas del distrito de Barranca Bermeja. Estos controles se harán con el fin de hacer cumplir las medidas de restricción en todo el territorio.